Bienvenidos chicos a este tutorial en el cual vamos a aprender cómo organizar nuestro correo electrónico. Bueno, como estás viendo, aquí tenemos la bandeja de entrada de Gmail que está totalmente desorganizada, ¿no? Bueno, para organizar esto vamos a usar las etiquetas o categorías que son estas que estás viendo acá. Esperen que ponga el Point Fix. Ahí está. Que son estas que estás viendo acá, por ejemplo, en este sectorcillo. ¿Ven? La estás viendo acá. Esas son las etiquetas, son como carpetas que van organizando todo tu Gmail, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es hacer clic en alguno de estos correos, por ejemplo. Yo voy a hacer clic en este. Lo voy a seleccionar. Ahí lo estás viendo. Voy a hacer clic en estos tres puntitos que estás viendo acá. Que dicen más. Voy a hacer clic en filtrar mensajes como estos. Y fíjate que se van a filtrar mensajes de avisos a Roma en Capital. Hacemos clic en crear filtro. Y aquí vamos a tildar esto. Omitir de recibidos, es decir, archivarlo. Esto es para que, digamos, no aparezcan en la bandeja de entrada. Vamos a hacer clic en donde dice aplicar también el filtro a las conversaciones que coincidan con los criterios. O sea, genial. Y acá, por ejemplo, donde dice aplicar etiqueta. Vamos a hacer clic y vamos a elegir etiqueta nueva. Perdón. Hacen clic en etiqueta nueva. Y acá van a ponerle, por ejemplo, el nombre de la empresa o de lo que sea. My Capital. Le voy a dar a crear. Voy a volver a hacer clic aquí y voy a ponerle etiqueta nueva. Bien. Y acá voy a poner educación. O voy a poner finanzas. Mejor finanzas. Finanzas personales. Le doy a crear. Y ahora, mira, se nos crea todo esto, ¿no? Bueno, yo voy a volver a crear otra etiqueta. Bueno, ahí yo te enseñé tres veces cómo crear una etiqueta. Ahora te voy a enseñar a crear una etiqueta anidada. Entonces, mira, yo voy a hacer clic en elige, perdón, etiqueta nueva. Y acá voy a ponerle My Capital 2. Que es el remitente del correo. Y voy a poner anidar dentro de la etiqueta. Y acá voy a elegir, por ejemplo, finanzas personales. Ahí le doy a crear. Y voy a hacer clic en crear filtro. Y listo, eso es todo. Ahora, si se ven acá, van a ir a la parte de finanzas personales. Aquí, justo en esta partecita. Y van a ver todo lo que es la etiqueta My Capital. Que tiene 52 notificaciones. Y acá en finanzas personales podemos hacer... Clic en estos puntitos. Y ponerle, por ejemplo, un color. Por ejemplo, verde. Bien. Establecer color. Y bueno, a este que está acá. Que está de más. Hacemos clic en los tres puntitos. Y podemos eliminarlo. Eliminar. Bien. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Y les haya servido. Por favor, dejame un tu like. Tu comentario. Y todo lo que le ayuda a que este video llegue a mucha más gente. Te mando un abrazo gigante. Ah, espera. Antes de terminar. Para que voy a asegurarte de que estén todos activos los filtros. Haces clic en este engranaje que está a la par del signo de ayuda. Vas a ver toda la configuración. Y aquí en ver toda la configuración vas a entrar a filtros y direcciones bloqueadas. Y ahí vas a poder ver todos los filtros que hemos creado. Puedes eliminarlos. Que yo te recomendaría. Y volver a hacerlo de nuevo. Bien. Sin más que decir. Hasta la próxima.